Y si no se hace muy casadito, ¿qué le parece, compadre? Ah, sí. Me voy a despedir con el triunfo. Letra y música de Alberto Merlo. Vale, cariño, soy el extranquero. El único tema que a Alberto Merlo le hizo en letra y música, porque él era compositor, no era autor. Y él, a base de Martín Fierro, de las estinas de Martín Fierro, compone este triunfo. Vale, cariño, soy el extranquero. Y yo, campeón, triunfo, a mi pareja, a mi pareja. Y yo, campeón, triunfo, a mi pareja. Y yo, campeón, triunfo, a mi pareja. Y yo, campeón, triunfo, a mi pareja. Paz, yo soy el eterno ¡Vamos! En los del cielo, en el 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 cielo En los del momento, a los estranqueros, a los estranqueros Y los florentos, y el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo En los del cielo, en el 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 y ahí está el querido gobierno Alberto Venegas este gran cantor este hombre también que viene hace muchísimos años bregando y peleándola y estando presente con el canto sonero donde se presenta y lo deja siempre bien 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 marcado que lo den es esto la parte folclórica a donde él pertenece es este lugar Roberto, un placer enorme volverte a encontrar tener la posibilidad de compartir un momento con vos y bueno por medio de Luis Gómez que queremos hacer entrega de este pequeño homenaje como que ha sido parte de este sexto encuentro un aplauso gigante gigante traer para don Rubén Alberto Venegas cantó su vida señor país y si no estarás desde el corazón como representante del canto del sol me gustaría que se los lleven de recuerdo he traído algunos